con pasión y emoción así escucho el show del gol River, apareció River apareció el equipo del muñeco con una jugada calcada con otro centro atrás como en el gol de Nacho Anteboca en este caso fue de Suárez para Borre los delanteros combinaron y River en 13 lo deja el patrón en el piso para River 1 a 0 lo merecía River lo buscaba River lo encuentra River con el colombiano Borre aunque enfrente haya un patrón las reglas las pone el muñeco Suárez la mejor actuación de la tarde o su mejor intervención en la tarde por derecha busca el medio y Borre preciso como nunca en este día la manda a guardar les dijimos que iba a haber algo más también lo dijo Antonio que a veces acierta River gana y gana bien pero para dejarnos pegados a Aldo y a mí que despotricábamos contra los delanteros fueron ahora los delanteros cuando River era más impreciso y Patronato defendía con más gente apareció por derecha Suárez y Borre en la primera que pega durante todo el partido convirtió goleador del millonario en esta superliga anotando su cuarto festejo suma 28 tantos con el millonario por primera vez en la tarde noche el monumental de pie viene de la cruz la toca para Borre de vuelta goleador del millonario el colombiano te borré de la cancha en un par de pinceladas en un par de remates al arco de la cruz lo vio venir se acomodó el colombiano que confirma titularidad y en 15 y en 15 de fin la historia en dos ráfagas de un domingo que esperaba goles River lo define con este aliento popular escuchen explota el monumental no hay patrón que le quite el domingo al millonario así es el juego señores en una ráfaga en una ráfaga helada o cálida como quiera y Borre otra vez ante una pésima salida del arquero que se quedó a mitad de camino y por supuesto no pudo hacer nada ante el remate fuerte y cruzado que impulsó el colombiano ya está el partido para River y ya está según Perazo River incorporado a la lucha por el título el mérito de Borre es bueno pero lo de la cruz la velocidad y la precisión para habilitar a Borre fue casi todo en este gol goleador de la temporada el colombiano junto a Bruno Pitón con cinco tantos suma 52 goles en su carrera Miguelito cojo abrío